ah aquí la cerveza sirve la guía sirve la guía pero usted llegó al primer tiempo 2,2,2 2,2,2 tomemela estoy aquí tomando 2,2,3 2,2,3 no, 2,2 mire mire diganle al árbitro que lee el marco diganle Homero un basón marco ah 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 No, pero esto ya es lo que pasa Ya está, usted se la fue a la hora, usted no apoyó el calento A su madre, a su mamá, a su mamá ¿Quiere que lo haga? A su mamá ¿Ya está, que no ha puesto el calento? Y que no apoyó el calento ¿Y cierto? Venga papi, para que te tome un barco de todo el cojo Venga, papi, para que te tome un barco de todo el cojo, venga Venga, apalente, apalente, apalente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!